Se hace la entrega de becas, ¿verdad? Así es, pues ahorita estamos en este momento ya organizando, pues ya se hizo el comunicado ayer a todas las escuelas para informar a los directores que las becas Propósito y Virtud se van a estar entregando el día de mañana, miércoles 22, en todas las escuelas. ¿Qué tienen que llevar los padres de familia para recuperar? Pues es nada más, es una identificación que puede ser pasaporte o puede ser cartilla militar, credencial, en este caso licencia, también puede ser por la credencial de elector y ya con eso que identifique nada más que ser padre del menor y ahí se le hace entrega directa en cada escuela. ¿Esto es el tercer pago? Sí, son tres pagos, este es el tercer pago de becas Propósito y Virtud y se va a estar realizando mañana, mañana miércoles, miércoles 22, de mayo, en todas las escuelas. ¿Cuántas escuelas, cuántas décadas? No tenemos nada en nada específico, porque sí es mañana cuando se van a estar entregando. Gracias.